Luces del Siglo presenta su edición 553, Holbox, la isla de la ambición. Detrás del conflicto por el despojo de terrenos ejidatarios están los intereses de un grupo empresarial y político del sureste mexicano, en contra de la ley de antimarchas, fracasa Quintana Roo en Olimpiadas, sin interés en educación sexual, homenajean a Héctor Aguilar. Suscríbete, 847-5778, Luces del Siglo, periodismo verdad. Gracias.